Ni siquiera Zaylin cree que las sospechas de Ilgaz sean correctas. Burak ha conseguido su objetivo, pero el fiscal no parará hasta confirmar que él es el asesino de las víctimas del pozo, este domingo en secretos de familia. Ilgaz evita que Pars ceda al chantaje y logra cubrirlo ante la policía, sin embargo, el fiscal se siente profundamente avergonzado, y está dispuesto a confesar cuáles serán sus intenciones reales. Zaylin observa a las personas que están junto a ella en el zulo, está claro que ha sido secuestrada por el asesino, que ha formado una nueva familia, todos son obligados a vestir las prendas que definen a cada miembro. Pronto, la abogada descubre el modus operandi del asesino. Dejarlos sin agua y sin comida, pasando frío y tan solo ofreciéndole migajas por las que hacerlos pelear. Hasta que lleguen a tal desesperación que no duden en matarse entre ellos. Pars está enfadado con todos. Hundido, decide poner fin a su situación, optando por la salida más sencilla, la dimisión. Derja descubre sus intenciones a tiempo y trata de hacerlo recapacitar, mientras, Ilgaz llega a casa donde descubre que Zaylin no ha pasado la noche allí, además, su móvil está apagado y nadie la ha visto. De pronto, Ilgaz se enfrenta a la situación que más temía en su vida, perder a Zaylin. En ese momento, comienza una nueva carrera contrarreloj contra un psicópata del que no saben nada. La noticia del secuestro de Zaylin hace reaccionar a Pars, que deja de culparse y une fuerzas para encontrar los desaparecidos. Jekta consigue su objetivo con la CIN. El abogado ha sobornado a un médico para que le haga creer que está muy enfermo, situación que hace que decida abrirle las puertas de su casa. La policía encuentra una conexión entre algunos de los secuestrados. Habían realizado un test psicológico sobre su disposición a convertirse en un asesino en determinadas situaciones. Zaylin demuestra conocer la situación, lo que complica las cosas en el Zulo. Gull descubre que Zaylin ha desaparecido y culpa a los que haya de ello. La mujer increpa a Metin y a Ilgaz, quien le promete que traerá a su hija de vuelta. Sin embargo, las cosas se complican cada vez más. Cada paso que dan no supone ningún avance en la investigación, pero les demuestra la crueldad del asesino. Tuzge, Merve y Parla visitan a la madre de Serdar. La hija de Eren descubre que el asesino de Zafer continúa viviendo allí. Ilgaz se derrumba ante la falta de avances. El tiempo corre y siguen sin tener nada. De vuelta a la mansión abandonada, comprueba con miedo el pozo, pero también un gran error de Rafet. Gracias a los avances de los forenses, la policía logra acotar a la posible familia del asesino llegando hasta él. Sin embargo, puede que ya sea demasiado tarde para los secuestrados en el zulo. El periodista Burak Yildirim se convierte en el principal sospechoso de los crímenes del pozo. La policía se moviliza para encontrarlo, pero no hay rastro de él. En el registro de su casa, Ilgaz encuentra su móvil, y el resto de la estancia está limpia. No hay nada que los pueda llevar hasta él. Mientras, en el zulo Zaylin no puede creer lo que ve. El asesino ha introducido a otra persona, alguien a quien conoce. Sin embargo, todas sus teorías se desvanecen. Jigta está consiguiendo su objetivo. Lazin no ha dudado ni un momento en que le pueda estar mintiendo. El falso abogado consigue llevarla a su terreno, y acaba viviendo de nuevo junto a ella. Burak explica a Zaylin cómo ha llegado hasta allí. La confianza que parece haber entre ambos provoca recelos en la chica que les acompaña, que cree que están compinchados y ve en ambos una amenaza. La presión crece sobre Ilgaz cuando el tiempo pasa, y no hay ni rastro de los secuestrados. Y tampoco de Burak, el principal sospechoso. Nerviosa, Bull lo culpa de la desaparición de su hija. La policía descubre que Burak tiene un familiar, su abuelo. Se trata de Aluc Yildirim, el jefe de Metin. Ilgaz, Pars, Eren y un buen número de agentes inundan la mansión del empresario, que insiste en que están equivocados en las sospechas sobre su nieto. En el zulo, Zaylin y Burak trazan un plan para atraer al asesino, y reducirlo después de que el periodista les revele que están en el sótano de la mansión del pozo. Desesperado, Ilgaz reúne a los periodistas compañeros de Burak. Cualquier información sobre él puede ser de gran ayuda. Sin embargo, encuentra la clave para llegar hasta el lugar donde están secuestrados en la persona que menos esperaba. La policía irrumpe en la mansión revisando cada rincón del lugar. Ilgaz descubre que hay una falsa pared en el sótano, tras la cual se encuentra su objetivo. Todos se felicitan por haber encontrado a las personas secuestradas con vida. Solo hay una víctima y Zaylin y el niño están bien. Sin embargo, hay una gran pregunta a la que no han podido dar respuesta. ¿Es Burak el asesino o es otra víctima más? La versión del periodista parece convencer a todos. Más aún cuando está avalada por las imágenes que todos pudieron ver antes de rescatar a las víctimas. Pese a ello, Ilgaz sigue pensando que tras esa buena persona que es Burak para todos. Se esconde un peligroso psicópata. Pars confía en las sospechas de Ilgaz y da luz verde a la detención del chico. Una situación completamente inesperada para Aluc, su abuelo, que debe recurrir a Yecta para cubrir a su nieto durante los interrogatorios. En el hospital, Metin intenta un acercamiento con Gull. Frente a todo lo ocurrido, deben poder, al menos, mirarse a la cara. Quizás en un futuro sean abuelos y deberán pasar más tiempo juntos. Las intenciones de Metin solo hacen crecer la ira de Gull, que le asegura que rezará para que Ilgaz y Zaylin nunca sean padres. No quiere que estén juntos. Osman investiga al hombre con quien está saliendo a Ilin. Descubre dónde trabaja y pide cita con él. Dispuesto a enfrentarse a Zetting, Osman no puede creer lo que ve en sus ojos cuando llega a su consulta. Yecta aprovecha la situación desesperada de Aluc para hacerlo firmar un acuerdo que le permite volver a la primera línea y recuperar su estatus. Entonces, descubrimos que el abogado había preparado un minucioso plan que se ha ido cumpliendo punto por punto. Él está detrás de la llamada anónima que alertó sobre los cadáveres del pozo. El abogado conoce bien a Burak y sabe que es el asesino, pero debe ocultarlo a Aluc para mantener su puesto. Ahora, los Yildirim serán su instrumento para iniciar una venganza contra todos los que lo hicieron caer. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Jay. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social Jay.